Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes Soy Yetu con un video más de Splatoon 2 Amigos bienvenidos a un nuevo video de este gran juego Donde el día de hoy les traigo la continuación del modo historia Recordarán que dejamos pendiente lo que es ese modo historia Por andar yendo a levelear y andar haciendo batallas en competitivo Pues eso ahorita vamos bien, vamos en rango S Por lo mientras en pintas zonas En los demás creo que somos A más por algo así Ya también casi alcanzamos ese rango Pero me dijeron que continúe con lo que es esta guía Lo que es modo historia Y pues bueno amigos vamos a continuar Así que vamos a darle play ya porque Tenemos que irnos a lo que es el cañón pulpo Y aquí vamos a continuar con lo que es esta bendita gran guía ¿Sale? Pues a ver, puedo hacer lo siguiente Porque nos quedamos, el del episodio anterior Nos quedamos que llegamos en la zona 4 Y ya pasamos lo que es la pista secreta pleno Pero íbamos a hacer lo que es el 17 Así que vamos al escenario 17 amigos A ver que tal nos va Y para esta, porque si no mal recuerdo Creo que ya la había hecho Pero, pero si ya la había hecho Efectivamente pero El video sufrió algo No sé que realmente que fue lo que pasó Pero ya no, no sé si borré el video Ya saben que de repente ando medio paisano O algo pasó, pero bueno El arma que nos dio, porque fue petición de Jairo Nos dio lo que es esta Entonces, tenemos el de Ramatic Para poder pasar este nivel Así que, vámonos para adentro amigos Vamos a iniciar lo que es este gameplay del día de hoy Vamos a ver donde podemos encontrar Recuerden lo que es el pergamino La parte de arma, este ticket Si es que hubiera Recuerden que ese es el objetivo principal De lo que es esta aquí Así que vámonos para allá amigos Vamos iniciando lo que es este, este juego Vamos iniciando lo que es el día de hoy La verdad es que Es un juego muy, muy viciante De verdad, pero muy viciante Todo lo que es competitivo y tal Esa onda Me he estado metiendo pero de lleno Digo, tomando en cuenta que bueno En algunos ya soy rango S y así Pues créanme que si me he estado metiendo muchísimo En todo lo que es Splatoon Entonces a ver Ya inventamos eso Vamos a ir pintando todo amigos Porque recuerden que tenemos que encontrar Absolutamente todo Todo lo que vaya saliendo Sale, ahora Este arma, lo que es el de Ramatic La verdad es que es muy potente Un arma muy potente Avienta mucha tinta Pero por lo mismo de que avienta mucha tinta Puede reventar de una manera brutal Entonces vale Vámonos por aquí arriba Aquí encontramos caviar Y si no mal recuerdo También había todavía una caja A ver Aquí arriba Si yo no mal recuerdo Había una caja que No hemos reventado Entonces a ver Dejen de ver si podemos reventar La caja que andaba por acá O no es que ya la reventé Y no me di cuenta Pues se me hace que sí Creo que sí Creo que ya la reventamos Si yo ni cuenta me di Pues en fin Continuamos amigos por acá Vámonos para arriba Para arriba por abajo Y ahora vienen unos sellos A ver quítate Vale Los sellos los reventamos De una manera muy fácil Así Podemos pintar por acá Y me dice esta tina Así se hace Bueno pues vámonos para arriba también Llegamos a un siguiente punto de control Y amigos Aquí vamos a encontrar Lo que es nuestra primer secreto Yo les llamo secretos Pero pues simplemente son cosas Que vamos a ir encontrando normalmente En lo que es esto Recuerden que es ticket Recuerden que es parte de arma Entonces Vámonos por aquí Así nada más No nos vamos a caer No nos caemos Así perfecto Reventamos ese Reventamos al otro Y ahora lo único que tenemos que hacer Es pintar A ver déjenme ver Me paso para acá tantito Así Pásate Así Y pintamos esta zona de aquí arriba Así porque Aquí es donde va a estar Nuestra primera Este parte De lo que es arma De este nivel Vale Entonces ya está pintado todo Vámonos para arriba Y aquí arriba amigos Aquí está Miren aquí está Encontramos primero Lo que es la parte de arma Aquí ya la tienen Así que ya saben Cómo sacar esta parte Ahora eso Ya no nos hizo Ni siquiera falta Vamos a continuar Este episodio Siento que va a ser muy rápido Porque les digo Desafortunadamente Ya lo había pasado Digo Digo Desafortunadamente Ya lo había pasado Porque les digo No recuerdo muy bien Qué carajos hice con ese video No sé si ya lo había grabado Ya estaba todo listo Y a la hora de estar Este limpiando mi computadora No sé si lo borré Algo pasó No sé Ya saben que Siempre ligado con sus paisanadas Pero El chiste es de que el video no está Y tuve que volverlo Este A hacer Entonces a ver Tenemos que ir con cuidado Porque ven Este paisano tiene una metralla Un ametrallado Ahora si Vámonos a pasar por aquí Nos agachamos Y aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Brinca Brinca carajo A ver Nos escondemos Espero no me vea Vale Pues no nos ve Y lo que tenemos que hacer Nada más Es esperarnos Aquí toda esta parte Esperarnos Nos volvemos a esconder Y tenemos que esperar A que pase Ese que viene por ahí Que son como Tanques de algo Ahora si Vámonos para arriba Disparamos Ahí está Reventado Ese pulpo que tiene ahí Muchísimo Tiene como una metralladora Así que ya está muerto Vale Podemos ir tranquilos Creo que por aquí Ya no hay nada Creo que no O sea si de acuerdo Y no verdad A ver Igual aquí nos cubrimos Porque nos van a empezar A disparar Aquí hay un casco También si no me recuerdo Ahí está Perfecto Vámonos por acá Correcto 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 No te caigas No te Ay no te caigas Carajo Ay es increíble A ver Va de nuez Para arriba Aquí tenemos Este Luego vámonos por acá A ver A ti te mato Te mato Ahí está Ya estás muerto Perfecto Luego para arriba Ahí está bien Vale Subete carajo Ahí está Perfecto Vale Dice bravo Entonces De aquí Reventamos al otro Así Y si no mal recuerdo Creo que por aquí Ya no hay nada Creo que ya no hay nada Por acá No creo que ya no Entonces continuamos Vámonos hacia el siguiente punto de control Por acá A ver Reventamos globos Reventamos globos Ahí están Reventados todos Ahora sí Y aquí vamos a encontrar Amigos Nuestro segundo secreto Pero en esta ocasión Va a ser el ticket De potenciador Para llevárselo a Dolfrito Sale Entonces Primero nada más hay que quitarnos Estos sellos Que vienen por aquí Es así Me hago para atrás Viene por acá Reventado uno Y reventado el otro Sale Ahí están Ahí están ya los dos sellos Reventados Lo que no sé es Si habían cajas Escondidas por aquí Recuerden que hay unas cajas Invisibles Valga la redundancia Que no se ve Entonces bueno Ya está pintado todo esto Vámonos para arriba Porque aquí vamos a encontrar Nuestro segundo secreto Del día Y que les digo Es el ticket Para llevárselo a Dolfrito Del potenciador Entonces A ver Vámonos así rápido Vámonos por aquí Empezamos a pintar Por acá Por acá Por acá Pintamos todo Pinta 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 Porque Miren ahorita les digo Primero lo que tenemos que hacer es Este Tiene un Un ahí Malo A ver A ver Lo reventamos primero ese Después nos subimos en la Espalda de este paisano Agarraba una llave Y ahora Por aquí Debe de haber algo Aquí Exactamente en este cuadrito A ver aquí Aquí A ver ven Aquí déjate caer mi chavo Déjate caer Bueno pues Creo que no lo rompió Verdad No lo rompió Entonces bueno miren Voy a hacer lo siguiente Vámonos a irnos por aquí abajo Porque Aquí está El ticket Así Perfecto Aquí está Aquí encontramos el ticket Que es potenciador Ajá Perfecto Y vamos a lo que es el siguiente nivel Vámonos para allá Porque la llave que agarramos La vamos a ocupar Para algo Entonces Vámonos para allá Vámonos Continuamos con todo esto Vámonos 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 Por aquí Por allá Y ahora tenemos que regresarnos Hacia esa parte Que está allá Para poner en esta boveda Lo que es la llave Abrimos la llave Y podemos seguir Con lo que es el juego ¿Sale? A ver Ahí está Perfecto Ahora Continuamos por aquí Nos vamos escondiendo en la tinta Aventamos para arriba Y matamos a todo Les digo que esta arma Esta arma es potente Aunque no me lo quieran creer Ahora Vamos a descubrir amigos El tercer y último secreto De lo que es este nivel Y ya se encuentran Exactamente Nada más déjenme poner Tanta tinta Así Y está acá abajo Bájate ¡No seas paisano! ¡Ya estaba la tinta carajo! Bueno Como siempre Haciendo mis paisanas La verdad A ver Vamos por el siguiente secreto Y el siguiente secreto Está aquí abajo ¿Vale? Aquí Ahí está Aquí encontramos el pergamino Que es lo último Que nos hacía falta Encontrar Y ahora ya lo único Que hace falta Es Irnos para allá Cuidarnos de esos bonitos Así Así Vale Te reviento Ahí está perfecto Vale Ahí está muerto Y ahora Nada más nos hace falta Irnos hacia el siguiente Ya tenemos encontrado Ya saben dónde pueden encontrar El pergamino Ya saben dónde está La parte de arma Así que amigos Bueno Ya saben dónde poder encontrar Absolutamente todo De este nivel ¿Vale? Entonces Vámonos para arriba Porque ahora Tenemos que ocupar Este Bueno Pero no lo reventé A ver Te reviento a ti Te reviento a ti Te reviento a ti Ahí está Perfecto Reventado ese Y ya nada más Es irnos para arriba No te vayas a caer No te vayas a caer No te vayas a caer Vámonos Es en serio Es en serio Me lleva el bendito canario ¿Por qué lo más fácil Lo hago O María Lo difícil lo hago Y lo más fácil Ay carajo A ver Bueno aquí está la plataforma Vámonos Corre 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 Ahí está Perfecto Muerto uno Y ahora Falta el otro ¿Verdad? A ver Que se enderece la plataforma Como nada más Como que se nos queda viendo ahí Pero pues no No vamos a pasar mi chavo Ahora si pasamos Pasamos por acá Te reviento Te reviento Ahí estás muerto Pasamos para allá Y de aquí Vámonos para allá arriba Así Otra vez no Otra vez no Una vez me puedo caer Dos no A ver No te caigas No te caigas no Porque Vas a quedar como paisano De por si ¿Verdad? A ver Vámonos para arriba Ahí está amigos Aquí está el último Miniball Y con esto pasamos Lo que es el nivel La verdad es que Estuvo bastante sencillo Entre comillas Ya saben que siempre Hago mis paisanadas En videos Pero bueno Ahí está amigos Ya pasamos lo que es Este nivel Ya saben donde encontrar La pieza de arma Ya saben donde encontrar El pergamino Y ya saben donde encontrar También lo que es Ese ticket potenciador Pero Antes de irnos Necesito que ustedes vean Lo que es el pergamino De lo que es este nivel ¿Vale? Entonces El pergamino Que nos toca El día de hoy Leer Es el 16 17 Es este Y dice El humo se eleva Desde los 7 anillos A la vez que los peces rojos Ascienden de los mares Devorando todo Cuando encuentran a su paso Enseñanzas Del Mabai 10 10 10 Pues ahí está Esa es una pequeña parte De la historia De Splatoon Que la verdad No sé por qué Pero en fin Ahí está amigos Ya pasamos el escenario Número 17 En cuanto al tiempo Vamos súper bien Pero pues que sean Videos cortitos ¿No? Así que vale Vamos a dejar lo que es El video por aquí amigos Espero les esté gustando Lo que es esta serie Si es así Por favor apóyeme Con un buen like Compartan el video Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y también recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mientras amigos Es todo Soy JetBug Les mando un fuertísimo brazo Y nos veremos En un siguiente video Del modo historia De Splatoon 2 Cuídense Adiós Adiós